¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos arrancando Reacción en Cadena. Hace algunos años, para las nuevas generaciones, conocieron el verbo cruzazulear. ¿Y qué es cruzazulearla? Es tener toda la estructura, todos los temas deportivos a tu favor para lograr un logro deportivo y así perderlo. A Cruz Azul le pasó durante muchos años. Era el subcampeonísimo. Y hoy Chivas padece de este mismo virus. Hace tres meses le pasó. Festejaban al medio tiempo el campeonato que aún no habían ganado. Ya habían levantado la copa y vino un equipo como Tigres y les despojó del campeonato de Liga MX. Y ayer les volvió a pasar en este torneo tan controversial como lo es la Leagues Cup. Han quedado eliminados. Si Belko Paunovic no entiende lo que es y me extraña lo que significa para el fútbol mexicano la marca Chivas Rayadas del Guadalajara, entonces es momento de que Amaury Vergara vaya pensando en traer a otro entrenador. Los torneos chiquitos, no válidos, el torneo de la manzana, el torneo del tequila, el torneo de las tortas ahogadas, el torneo de carnes Garibaldi. Chivas lo tiene que ganar. Tiene una obligación de competir y ganar. Ayer, una vez más, el Club Deportivo Guadalajara hizo uno de esos grandes ridículos a los que ya nos venía acostumbrando desde 2019. A perder, a no tener una idea futbolística. Y ayer volvió a caer bajo ese virus. Ahora veamos cómo lo toma Fernando Hierro y Belko Paunovic. No es la League Cup un torneo de pretemporada, o ellos lo entendieron así y terminan siendo el equipo que ha fracasado. Ahora las baterías de Chivas. El líder en tres jornadas, líder así en tres jornadas del fútbol mexicano, deben de ser claras. Campeonar. Porque si Chivas no logra el campeonato de esta apertura, sumará otro fracaso bajo la gestión de Amaury Vergara. Un ridículo más de Chivas. Pensamos, creímos que Chivas había abandonado esa zona. Pero no. Habrá que pensar cómo muta y cómo empezamos a conjugar el verbo cruz azulear con las Chivas rayadas del Guadalajara. Comenzamos. Reacción en cadena. 23 euros. 23 euros. También tenemos que decir la verdad que no estamos en este momento a la altura de internacionalmente competir con estos equipos, pero tenemos la competición de CONCACAF en seis meses que se inicia y esto nos sirve muchísimo para aprender que tenemos que alcanzar un nivel siguiente que es obviamente importante para poder competir porque es la siguiente competición después de la liga nuestra, el torneo nuestro que tenemos por delante, donde sí hemos hecho deberes en casa, pero ahora cuando regresemos tenemos que espabilar todos y volver a recuperar la humildad, volver a recuperar lo que era el, o bueno, lo que es la identidad de nuestro equipo. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Reacción en cadena. Luis fue muy condescendiente con lo que dijo en su editorial el día de hoy. ¿Por qué? Porque la realidad es que ayer fue, me parece, la noche, ha sido una recapitulación, una, yo creo que la noche más amarga para el fútbol mexicano a nivel de clubes, en la historia, que dos equipos de la Major League Soccer, uno humilla a la América como lo humillaron y el otro termine eliminando a las chivas que no meten las manos, no meten las malditas manos. ¿Qué pasa con las chivas? ¿Qué pasa con la América? ¿Qué pasa con Jardín? ¿Qué tipo Jardín? Diciendo, pues a lo mejor no éramos tan buenos. No jodas. Bueno, ya, mira. El América va a ser campeón. Sí, ya estaremos hablando de América más adelante. Claro. Pero así como dicen lo de Jardine. Jardín. 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 Jardine. Jardín. No, Jardín. A ver, Luis, te escuchaste en la estúpida conferencia del señor Santiago Baños, una eminencia de la palabra. No, no fue estúpida. Una eminencia de, una eminencia. Tuvo que aclararlo. Eminencia, el hombre del portugués, un lenguaje, un hombre, un políglota como Santiago Baños dijo. A ver, antes que les digamos qué va a pasar con el América, les vamos a decir cómo se pronuncia, ¿eh? Se pronuncia Jardín. Oye, oye, ¿por qué? Dijo Jardín. Oye, ese acento que maneja sí es como del auténtico de Cuapa, ¿verdad? De Santa Úrsula. De San Ángel. Pues así habla el nacido aquí en la Ciudad de México. Ah, o sea. El de Feño. No. Así como tú te burlas de los regios, en mi pueblo habla Encantado. En mi pueblo habla Encantadito. Pues si es, tienen un así. Oye, corazón. Como arrancherado, pues. O sea, esa es la verdad. Tienen un triplecito así como los del norte, como los de la costa. Pero ya vi cómo se expresan los de Feños, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo? A ver. Así como le hiciste, Gerardo. Oiga, les queremos decir que va el señor que está aquí a mi lado. No se llama así, ¿eh? No se llama como le dice. Se llama Jardín. Me da seguro que tiene ni idea lo que es donde está preparado el pueblo. Pero no es como el Jardín y ya. América usó equipo alternativo. No. Y cayó en un exceso de... No, 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 no. Ah, no, no, bueno. Tres cambios. Tres cambios. Solo tres cambios en relación al otro partido. Y el arbitraje los acuchilló. Sí. No, Luis. Y... No era pena. Sí, sí, sí. No, no. Y luego... Ni Malagón va a poder cubrir a Memo Cho. O sea, América tiene que pensar porque son dos errores puntuales de Malagón. Si se dan cuenta. O sea, es decir, sí es un ridículo de la América, pero hay errores puntuales del arbitraje y del portero. Yo ya tengo mis dudas si Luis Ángel Malagón es el portero que la América esperaba. Ya tengo mis dudas. Se pone muy nervioso, Gerardo. No es lo mismo tapar en Morelia que en Necaxa que la presión de la América. Esa es la realidad. Te gusta o no. Pero me parece que... Y aquí estando un americanista tan recalcitrante como Gerardo, es demasiado drama. Al final va a llegar al juego por el título contra el Inter-Miami. Y esto va a quedar como anécdota. Tengo mis dudas, ¿eh? Yo también creo. ¿Quién le va a quitar? Porque mira, Monterrey y Tigres se cruzan en octavo. Chocan. O sea, eso beneficia a la América. Y luego chocan con el LFC. Exactamente. Porque el LFC avanza octavo. Ahora, ojo, ¿eh? Que hasta León podría echar el LFC. Porque en esa llave de octavo chocarían León y el LFC. Ahí vemos en pantalla el bracket o el draw o los cruces, ¿no? Yo te digo una cosa. La América parece que lo hizo a propósito. Es más fácil jugar contra Chicago que jugar contra Minnesota, ¿eh? Fíjate que algún mal pensado, fíjate a propósito. Algún mal pensado, que es una teoría muy sucia. Ya se fue Chivas. Imagínate que eliminen a la América en dieciseisavos y que le digan a Poltibia. Ahí te quedas con tu torneito, ¿eh? Yo sí. Es muy mal pensado. Es muy mal pensada la teoría de la conspiración. Pero no, pero... Pero por cómo le quitó a Poltibia. No lo vas a tirar, ¿por qué? Pues si tú ya pagaste por el mes y todo, ¿no? No, 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 no. Pero deportivamente pierde... A ver, ya se fue Chivas. Se fue el 50% de la atención que podía tener este torneo. Se va a América y este torneo termina siendo la Copa Dallas. ¿No? No, tampoco te burles de Dallas, ¿no? Oh, qué bueno. Por poner un ejemplo. No es que es un muy buen torneo de... O la Copa... No sé. La Copa Angelina. Qué bien que cuando estabas en Dallas en los campos de entrenamiento no hacías más que succionársela a todos. Alan Hunt. ¿No? Pero bueno, el... Sí, no, no, pero yo no creo que... Esa se me hace una teoría conspirativa muy enferma, pero se va a América en dieciseisavos y se les acabó el torneo, ¿eh? O sea, pierde el foco de atención. Sería como los partidos estos moleros de clubes de pretemporada que engañan a la gente en Estados Unidos, que el Real Madrid, que el Manchester United, son entrenamientos a puerta abierta. Esa es la verdad. Así, ¿eh? De acuerdo, pero eso que tiene que ser... ¿Por qué cambias el tema? ¿Por qué no quieres hablar del fracaso de la América y del fracaso de Chile? Porque no es fracaso. El de la América no es un fracaso, perdón. Porque sigue ahí en la línea del campeonato. A mí me parece que la América no puede perder cuatro... España, cuando ganó el campeonato del mundo, perdió el primer partido contra Suiza. Esa es la historia que siempre cuentan ustedes. Argentina empezó perdiendo con Arabia Saudita. Entonces, oye, la América... Pero no están empezando. No pasa nada. No pasa nada. Juzguemos a la América. Si es eliminado. Hoy sí tienen que trabajar mucho para no hacer el ridículo. Pero lo de Chivas me extraña que no le quieres entrar al tema. Yo sí le quiero entrar al tema. Lo que pasa es que tú lo desviaste, que la teoría de la conspiración... No, tú lo desviaste con el América. Tú dijiste que a lo mejor el América se había dejado ganar para evitar a un rival más fuerte en lugar de Chicago. Y yo aboné esa teoría, que insistimos, es teoría para que no se confundan. Que en una de esas América se deje eliminar para que Apple TV se quede con su torneo. Y ya. ¿Y por qué se va a quedar? ¿Qué le importa a la América? A ver, Gerardo. ¿Tú crees que Televisa, que había anunciado el juego de la América, se lo quitaron ayer otra vez? ¿Y qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? ¿Cuánto que va a tener el de Chicago? Lo tenía anunciado por eso, pero van dos que le quitan a Televisa. No, va uno. El otro era Azteca, ¿eh? El del Inter de Miami era Azteca. ¿No era Televisa? No, Azteca. Lo teníamos nosotros en Azteca. Bueno, va uno y uno. Yo no creo que se los hagan. Pues ese es el equipo del dueño. Pero bueno. No sé, estás haciendo muchas pinches conjeturas muy estúpidas. Pues tú empezaste, ¿o no? ¿Quién empezó, Abraham, con las conjeturas? No, yo dije que estaba. Yo lo único que dije fue... Acando su coraje del 4-1 de la América. No, no, no. Yo lo único que dije, no fue una teoría de conspiración, fue que es más conveniente jugar contra el Chicago Fire que contra Minnesota. Perdóname, porque Chicago es una basofia equipo y Minnesota es un buen equipo. En Minnesota es un ambiente hostil. En Chicago va a estar lleno de americanistas. ¿Qué te digo? Esa es la realidad. ¿Conviene más Panamérica jugar en Chicago que jugar en Minnesota? Sí. Sí. Ahora te digo una cosa. El estadio del Toyota Park, que es un estadio tubular, no sé si lo cambiaron alguna vez fuimos. Yo lo cambiaría, está igualito, ¿no? Yo me lo llevaría al Soldier Field, ¿eh? Va a ser insuficiente. Los compromisos que ya tienen, o sea, no creas que es fácil. O sea, todo el mundo piensa que es facilísimo. No, no, ya se vayan al sofá. Y si te están tocando los buquis, güey. O sea, esos estadios están verdaderamente ocupados todo el día. Esa es la realidad. O sea, están lo de, lo que no se puede entender. No, es, no juega ahí en el Toyota. Juega en otro. No sé si ya le cambiaron de nombre al Toyota como lo conocimos. Sí, sí, sí. Es el mismo. Ah, City Geek Stadium, ¿no? Es ese. Es el mismo. Sí, es el mismo. Le cambian de nombre porque le cambian el nombre por la cuestión de patrocinio. Me parece que es el mismo estadio. Es el estadito este que fuimos alguna vez. Claro, sí, sí, sí. No. Este es el Toyota Park. Ahora, ¿cómo se llama? Este, aquí está. City Geek Stadium. City Geek. City Geek. Es como de la regla de los electrónicos. City Geek. Pero sí es ese, ¿no? Sí, es ese. Sí, es ese. No, a lo mejor sí pueden cambiarlo. O sea, sí podrían tener cambios, pero bueno. En fin. Termina siendo una... América va a ser de esta llave el finalista. ¿Contra quién? Te lo firmo. ¿Fue él contra Cincinnati o el ganador de ahí de Cincinnati? ¿Contra quién va Cincinnati? A ver, deja abrir el draw. Es que sí, deberían de ser más... El acceso a la información para la League Scope es de repente medio... Nashville. Nashville, no, bueno. Aquí está. Mira. A ver. Ay, aceptas todas las cookies. Ahí te va. De lado oeste, el ganador de LFC contra Juárez se enfrenta al ganador del Club León. Ahí lo vemos en pantalla el cuadro, Club León, Sogley. Tigres, que enfrenta a Vancouver, si avanza, va contra Monterrey o Portland. Columbus, Minnesota, se enfrenta al ganador de Toluca o Kansas. Chicago, América, se enfrenta al ganador de Nashville. En teoría, América se tendría que enfrentar a Toluca en cuartos de final. En teoría. Exacto. O sea, si pasa sobre Chicago, tendría que llegar contra el ganador de Cincinnati en Nashville. ¿Y de ahí? Uy, Nashville. O sea, tú no tienes ni idea de quién es Nashville, ¿verdad? ¿Quién es Nashville? Tiene muy buenos futbolistas. Tiene a Mustard, este alemán, que es un extraordinario delantero. Tiene a Walter Zimmerman, uno de los grandes leyendas de la defensa de Estados Unidos. Tiene a Picó. Tiene unos muy buenos futbolistas. Yo no sé por qué lo minimizan así todo. Ay, Nashville. No mames, Nashville. Que ha tenido mala temporada, pero tiene buenos futbolistas. No, está en cuarto lugar. Está en cuarto lugar. No, pero tiene una mala racha porque terminó perdiendo los tres partidos antes de llegar a la Leagues Cup, ¿no? También es interesante. Le ganó a Colorado, que a Colorado le gana a todos. Le pierde con Toluca y ahora va contra Cincinnati. A ver, el tema es que Cincinnati, perdóname, hay hostilidad absoluta en contra del que vaya a pararse ahí, ¿eh? Absoluta. A ver, los partidos que se juegan en Cincinnati, que se juegan en Minnesota, que se juegan en Toronto, que se juegan en Columbus, son de hostilidad pura, ¿eh? No es, no es así, ah, van a jugar a Los Ángeles. No, ¿eh? Para nada. Para nada. Ahora, les pregunto, del otro lado de la llave, ya damos por un hecho que el Inter de Miami va a pasar, ¿eh? Yo no creo. Veamos qué pasa con Pachuca, qué pasa con Cruz Azul, ¿no? Pachuca está desatado. Pumas. Pumas está muerto en vida. Así que ahí Pachuca y Cruz Azul chocarían en octavos, ¿no? Luego, Mazatlán-Dalas. Mazatlán-Dalas. Duelazo. 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 ¿Dalas? Son muy malos. Duelazo. Miami Orlando. ¿Duelazo malos a los de Mazatlán? No, yo no le dije malos, le dije a los de Dallas. Como fallan, ese día que vimos el partido, se cansaron de fallar, 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 fallar. Pero pues hay que meterla. Imagínate un Mazatlán-Miami, sería extraordinario. Y que Mazatlán me lo eche. Mazatlán-Miami, no, ¿qué grupo es? Con gol del Pichero. Porque con gol de Beneretis. Pumca. No, somos todos, todos profesionales. Acostumbrados a jugar en un club grande cuando no tienen la presión. No nos gusta perder, sobre todo de esta forma. Para todos que están aquí, creo que es duro. Es duro, un duro golpe. Pero sabemos que tal vez no somos tan buenos como nos exaltaron en el primer partido. Pero también el resultado no reflete lo que somos. Pero sí, el proceso es igual. Cuando ganas, cuando pierdes. Hay que analizar el partido, buscar los errores. Aprender. Y el próximo partido, por cierto, vamos a estar más fuertes do que hoy. Sí, para mí este es el proceso. Columbus está en su partido. Me ayudas en el 20º partido, mucho más que esto. Y nosotros tenemos justamente tiempo ahí. Lutar contra el tiempo para estarmos o más listos posible o cuanto antes. El partido, sinceramente, lo perdimos nosotros. Por mucho que Kansas ha hecho un gran partido. Sobre todo la primera parte, la verdad es que a mí me dio vergüenza el baño que nos dieron. Sinceramente. Y bueno, esto en el descanso lo reparamos. En la segunda parte mejoramos, pero tampoco fue suficiente. Por lo tanto, yo creo que es una gran prueba de la fortaleza del grupo. Cuando tienes un torneo así mediocre, se crean muchas dudas. Pero yo sigo confiando al mil por cien en el grupo y en nuestras capacidades de salir adelante. Así que seguiremos trabajando. Nos volveremos a reagrupar y volver a ilusionar otra vez. Yo creo que sí tiene que valorarse lo que pasó con las chivas y con lo que pasó con la América. No estar haciendo pronósticos estúpidos como los estás haciendo. ¿De qué hablamos entonces? ¿No quieres entrarle al tema de las chivas? Llevamos 20 minutos. Estoy hablando de eso, pero tú no estás haciendo caso. A ver, te escuchamos. Las chivas han echado a perder el torneo. Por dos sentidos, muy simples. Porque se le va la popularidad en Estados Unidos, porque es el único equipo que realmente es, junto con América, populares en Estados Unidos. Todos los demás son la pedacera de la liga. No, Cruz Azul también. Pumas también. Tigres y Rayados también. Cruz Azul, Tigres y Rayados no llenan un estadio del tamaño de los banqueros de Dallas. Y las chivas sí. Y el América sí. Entonces, yo nada más quiero saber si las finales, si nos vamos viendo ahí cómo vas, tu draw y tal. Llega el Inter de, bueno, olvídate que llegue el Inter de Miami. Que llegue el Mazatlán contra el Toluca. Que en qué estadio van a poner ese partido, ¿eh? Claro. En el Nemesio 10, ahí sí ya lo regresamos. Lo regresamos para acá. En el Nemesio 10. O sea, eso no han puesto a pensar, ¿eh? Depende, depende de quién sea local. Eso no se han puesto a pensar. O sea, tiene razón, Gerardo. Ya pasó con el Mazatlán-Juárez. Nada más imaginemos este... Es que estamos construyendo sobre... Castillo sobre el aire. Imagínate que el AFC quede eliminado por Juárez. Salt Lake, Echa León. Vancouver a Tigres y Portland a Monterrey. Se acabó esa llave. ¿No? Bueno, pues sí, pero no va a pasar eso, Luis. No mames. ¿Te acuerdas de mí? Ah, si decían de Chivas. No, no va a pasar. Seguimos sin realmente profundizar en lo de Chivas. Sí, no le quieres entrar a Chivas. Para mí... No, tú eres el que desvías el tema. Tú lo desviaste otra vez. Ibas y arrancaste Chivas y empezaste con que Chivas... Se acabó la Leeds Cup porque ya no está Chivas. Exacto. Hay que decir por qué ya no está Chivas. Hay que decir que Belkno Paunovic está demostrando que sí puede ganar muchos partidos, que puede meterlo ahí entre los primeros cuatro, pero no va a saber ganar liguillas ni estos duelos importantes. O sea, esa es la impresión que ahora está dando este entrenador. No, lo que está dando la impresión es que... No, el plantel está muy chiquito. Lo de Eric Gutiérrez Galavís es verdaderamente terrible. Terrible. ¿Cómo está? ¿Qué nivel? Alexis Vega está en un nivel paupérrimo. Te digo una cosa. Las declaraciones antes del partido de Alexis Vega... Esa interpretación... Me parece que algo sabe, porque habla de sus lesiones. Y ya cuando a esa edad que tiene no más de 25 años son recurrentes las lesiones, el retiro está cada vez más cerca. Porque habló del peso también. O sea, habló de que ahora sí se tenía que cuidar y tal. Yo ya lo vi desconcertado. Ya no vi a un Alexis Vega disfrutando del juego. No sé qué tanto tenga que ver las constantes lesiones. Pues puede ser, puede ser. No sé si... A ver, de Alexis Vega llevamos dos años, dos años desde Tokio. No, 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 a ver. No es que esté lesionado, pero él sabe seguramente ese tipo de lesiones tan recurrentes te acercan al retiro en lugar de una carrera prolífica de 10, 15 años, la cortan. De Alexis Vega llevamos dos años, justo desde Tokio, creyendo que es la gran esperanza del fútbol mexicano. No, no, y no ha pasado nada. Y la afición de Guadalajara también se ha quedado esperando eso, ¿no? De repente, aquí vean, nos dice, tiene uno o dos buenos partidos Alexis Vega y nos dice, está jugando desnudo Alexis Vega. Ya saben, estas expresiones de Enrique, que es un reflejo de lo que espera la afición de Guadalajara de este jugador y que no se ha dado. A Chivas le ha ido mejor cuando no ha estado Alexis Vega que cuando ha estado. Exactamente. Pero no es Alexis Vega nada más, es Eric Gutiérrez que ha tenido un mal inicio de temporada. El mismo Cocho también. El Cocho Guzmán que está bajo de nivel. El Nene Beltrán que ayer se lo único que hacía era caerse y caerse y caerse. La defensa del Siva. No, no, no. Lo del pollo briseño es de verdad de risa. Aunque se enoje el pollo briseño, aunque se siente el capitán pollo, aunque se sienta lo que se sienta. Pues es al menos el que le mete más demencia, ¿eh? Eso, te guste o no, es el que le mete más. Que le metas a echar, o sea, que le estás haciendo conatos de bronca todo el partido, no quiere decir que seas buen jugador. Este hombre es un provocador. No, 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 no. Este hombre es un cavernícola para jugar al fútbol. Es cavernícola. Que no tiene nada de malo. Carallo. Carallo. Tiene jugadores en los equipos. No tiene nada de malo. El problema es que Chivas no está teniendo un buen conjunto, ¿no? Compraron a Eric Gutiérrez Galaviz que no sé por qué siempre le dice su otro apellido. ¿Quién? Porque se me hincha un huevo. ¿Cuál problema tiene? Ah, le dice Eric Gutiérrez Galaviz. Galaviz. Es que Gutiérrez debe de haber muchos. Pero en verdad, o sea, lo que hay que... Así como... Como Velázquez hay muchos, Velázquez de León hay pocos, entonces por eso... Lo que hay que preguntar de Chivas y de Eric Gutiérrez es si realmente necesitaba Guadalajara a un mediocampista cuando tenía a otros que mandaba equipos, ¿no? Para que se foguearan para darle entrada a Eric Gutiérrez cuando necesitaba un nueve. Y seguirán... Exacto. Ahí está Ricardo Marín. ¿Se acuerdan de mí? Ricardo la va a romper. También, pero llevará un proceso. Pero necesitaba un nueve que le resolviera. Y no lo tiene. Tampoco una figura que le resolviera ahí. Y no lo tiene. Y un portero también. Claro. Sí, pero ¿qué va a pasar entonces? Porque Chivas está presumiendo que es el gran líder de la competencia. ¿Tomó en serio este torneo? No, no lo tomó en serio. No, no lo tomó en serio. Es que, Gerardo, yo no sé si no lo tomó en serio o las tres primeras jornadas que las ganó y líder de la competencia es lo que me digan fue un espejismo y el verdadero nivel de Chivas es lo que... Es este. Ojo, que vienen de un gran fracaso mental. No sé si ya se recuperaron las Chivas. ¿Qué dices? ¿De la final? De la final. Sí, pero ganaron tres partidos en el inicio de la temporada. Sí, pero puede ser la cruda ahí de los... Claro. ¿Cuál es la realidad de Chivas? ¿Esta, la de anoche o líder del campeonato mexicano? ¿Cuál es? Porque además, acuérdate cómo los ganaron. A León, León les llegó mucho, ¿no? Ahí los ganan con este chavo Padilla, ¿no? Que... Sí, ya el Padilla y tal, ¿no? No, sí, man. Sí, creo que es un gran fracaso. Sí, se debe... A ver, este torneo te da mucho menos de lo que te puede entregar, ¿no? O sea, sí tiene mucho más pérdidas morales y estructurales para los equipos que realmente ganancias deportivas, ¿no? Porque, por ejemplo, para la América es una obligación ganar. Para los cruceros es una obligación ganar. Para las chivas es una obligación ganar. que quede fuera en la primera ronda el equipo del Guadalajara en un comparativo que se pueda hacer junto con el equipo de Necaxa, San Luis, Puebla, Santos, y no me acuerdo quién otro más que era el que quedó fuera. Estamos hablando de los niveles más pobres del fútbol. Solos, Solos, ahí está tu Miguel Herrera. Tanto que no levanta nada más, ¿eh? O sea, pensamos que con Tijuana lo iba a levantar y mira dónde lo tiene. Pero a ver, está en el nivel más bajo del fútbol mexicano Chivas en este momento. De acuerdo. A ver, Santos, ayer salió el presidente antes un tuit diciendo es un fracaso y nos ha hecho un ridículo monumental. ¿Qué va a pasar en Chivas? Claro. Nada. Se van a quedar callados. Se escudan con lo de los tres partidos y que van a retomar el paso en la Liga MX. Muy bien. Vamos a publicidad. La soberbia no va a pegar a este grupo y tampoco la depresión ante una derrota como esta. No. Sabemos que estamos en un proceso. Yo hablé después del partido que ganamos y jugamos bien que tenemos que tener calma. El proceso de construcción de un equipo hay que hay un cambio de director técnico y un equipo importante como América y siempre que tú cambias va a cambiar algunas cosas algunos procesos que se tardan un poquito a madurar a ordenarse de forma que pensamos sea la correcta. Entonces bien por vez claro tenemos un grupo muy calificado por veces hacen los partidos ser infáciles por la contundencia porque aprovechas mucho bien las oportunidades e hicimos un partido muy bueno anterior pero cuando las cosas no salen bien es una cuestión por si no estamos tan finos tan precisos como fue hoy por veces te cobra la cuenta de aún no ser el equipo en nivel de orden que queremos ser. Estamos de regreso señoras y señores en un torneo que no le interesa a nadie no la League Cup el de los cabos ahí está Jimmy yo no sé qué demonios están haciendo por allá pero bueno Ya ves su papá lo manda a la final de Champions ahora lo mandan a los cabos ¿Por qué no se fue a Alemania con él? No pues no nada más lo lleva una vez al año ¿Por qué? ¿No? ¿No ves que su papá lo lleva una vez al año a la final de Champions? Y a los cabos y a Acapulco Y a los cabos y a Acapulco Tiene su calendario así Exacto ¿No? Bueno vamos a ver qué nos dice Jaime Sandoval Jimmy que ahora también es especialista en tenis o la que vas a chayotear y eres especialista No es que aquí nos va a hablar de fútbol internacional Ah Por cierto el otro día antes de ir con Jimmy sí fue un golpe brutal para él íbamos caminando por el centro y ya se acercó un señor yo los veo en MBS y tal muchas gracias qué bueno pero este muchacho no sabe nada de fútbol internacional se lo dijo en su caja saludos compadre ahora sí vamos con Jimmy pobre cabro qué tal compañeros amigos de Reacción en Cadena un gusto saludarlos tenemos mucho que platicar de lo que está ocurriendo con los mexicanos en el fútbol europeo porque siguen los movimientos sigue la incertidumbre para varios de ellos así que vamos paso por paso y arrancamos con Edson Álvarez quizá el de la novela más larga en todo este verano porque lo del Borussia Dortmund se terminó enfriando porque parece que ya se descarta la posibilidad de que vaya a la Bundesliga pero en Inglaterra varios equipos siguen insistiendo por el futbolista del Ajax el West Ham United sigue sin concretar la oferta y esto ha provocado que otros equipos como el Chelsea que recordemos el mercado de fichajes anterior estuvo a nada de poder firmarlo vuelva a animarse por Edson Álvarez ¿por qué? porque Moisés Caicedo el futbolista sudamericano que pretendía al Chelsea que prácticamente ya lo tenía amarrado parece que no va a llegar al conjunto londinense todo esto porque piden más de 100 millones de euros para poder fichar a este ecuatoriano y es por eso que el Chelsea está volteando de nueva cuenta hacia otras opciones y la opción económica la opción más viable es la de Edson Álvarez por la que solo tendría que pagar 50 millones de euros para poder fichar al mexicano así que se abre otra vez este abanico de posibilidades para Edson podría ser el Chelsea podría ser el West Ham o el Newcastle United que también ha preguntado por este futbolista mexicano y el que también está con su futuro incierto es Irving el Chucky Lozano pero todo indica que el mexicano ya llegó a un acuerdo con el LAFC ya tienen prácticamente todo cerrado de palabra para poder formar parte de este equipo de la MLS durante esta temporada y así ahora falta que se ponga de acuerdo el equipo angelino con el equipo napolitano estarán negociando en estos días para ya concretar el traspaso quiere 20 millones de euros el conjunto italiano para que se lleven al Chucky Lozano que no ha querido renovar por menos dinero y por eso es que se están deshaciendo de él pero el LAFC no quiere salirse de su presupuesto y estarían dispuestos a pagar 15 millones de dólares para poderse llevar al Chucky Lozano una lástima en caso de que se concrete esta situación porque esto sería el adiós de Irving Lozano del fútbol élite y una nueva aventura pero ahora en el fútbol estadounidense el fichaje que sí se concretó es el de Julián Araujo el lateral derecho mexicano que recordemos pertenecía al Barcelona y que no pudo debutar en el primer equipo no convenció a Xavi Hernández también su transfer terminó por ser del equipo B y no del primer equipo y es por eso que sin jugar un minuto oficial con el Barcelona si hay algunos amistosos estará pasando cedido al Unión Deportiva Las Palmas un equipo recién ascendido un equipo que estará peleando por no descender la próxima temporada pero que ahí tendrá la oportunidad del mexicano de demostrar de qué está hecho si tiene cualidades o no para poder formar parte del fútbol europeo luego de que viene del LA Galaxy así que será una buena oportunidad para el lateral derecho mexicano de poder tener minutos en la liga española y también Jorge Rubalcaba este futbolista que estaba en Pumas ya se confirmase unos días será futbolista del estándar de Lieja recordemos que ahí fue donde jugó Guillermo Ochoa en la liga belga una liga formativa una liga que es un primer paso para el fútbol de élite así que es una buena oportunidad para Jorge Rubalcaba en donde termina siendo un gran negocio para Pumas ¿por qué? porque desembolsaron cuatro millones de dólares el equipo de Bélgica y a Pumas no le costó ni un solo peso lo terminaron escoteando en algún momento en Estados Unidos donde ahí jugaba de manera semiprofesional así que es un gran negocio para Pumas y tiene esta oportunidad de poder formar parte del fútbol europeo recordar también que esta semana tendremos varios partidos de los equipos españoles en territorio mexicano el más atractivo el derby de Sevilla Sevilla contra el Betis el equipo del Tecatito Corona contra el equipo de Andrés Guardado que se va a disputar en Guadalajara así que vamos a escuchar las palabras de Andrés Guardado que fue lo que dijo previo a este encuentro entre estos dos equipos españoles en territorio mexicano lo único que yo podría decir es que se atrevan a salir de su zona de confort que al final sé que la liga mexicana es muy competitiva que el jugador mexicano se siente cómodo se pagan buenos sueldos y a veces cuesta un poco dejar esa comodidad a ir a apostar y yo creo que el mensaje también es de todos no solo tendría que ser mío sino yo creo que también de la prensa que muchas veces cuando llegan ofertas de equipos en este caso entre comillas porque tengo respeto a todo mundo que no pelean campeonatos por ejemplo o que estén peleando un descenso y tal y que dicen no mejor que se quede en Monterrey mejor que se quede en América mejor que se quede en Chivas no, que vaya que vaya que pruebe que busque oportunidades que salga de esa zona de confort entonces ese mensaje yo creo que tiene que ser de todos no solo de los jugadores que también se dé ese mensaje de que no es mejor quedarte en un equipo aquí que juegue campeonatos que sea llamado grande a ir a un equipo allá que a lo mejor se está jugando el descenso la liga es muy diferente la competitividad es muy diferente y eso obviamente va a hacer crecer al jugador y mientras más jugadores se atrevan a hacer eso obviamente el fútbol mexicano va a crecer pues ahí las palabras de Andrés Guardado compañeros así el panorama de los mexicanos en Europa muchos de ellos ya con nuevo equipo otros que todavía están buscando una solución con sus representantes pero estaremos actualizando toda esta información a través de Reacción en Cadena saludos amigos regreso con ustedes bueno Cameron Norris vamos a escucharlo ¿quién es? ¿un actor? no tenista así de como tú ¿a quién le importa el tenis? de verdad ¿a ti? no a mí me importa el golf si les importa bueno vamos a ver ¿qué nos dicen? Norris estamos en trámite para entrevistar a Greg Norman no puede ir a no Greg Norman me caga no puede ir a entrevistar a no puede ir a ¿a quién quieres? ¿a quién quieres entrevistar? no bueno ¿quiere entrevistar? ¿un golfista? o sea Tiger Woods obviamente ¿qué le dirías a Tiger? ¿qué le preguntarías? ¿cuál sería tu primer pregunta? ¿cómo te has adicto al sexo de la manera que te hiciste? ¿cómo es eso? ¿cuánto tiempo te lleva? ¿no? ¿cómo empiezas? ¿qué bueno que no vas a ¿y cómo terminas? ¿terminas pedo te chocando como el doctor terminó él? en fin no yo sí le preguntaría ¿cómo el obstáculo racial que vivió en su primer Masters cuando salió con Nick Faldo cuando lo tachaban de negro de infeliz ¿cómo poder sobreponerse eso mentalmente? la verdad es que eso fue un golpe durísimo maldita lección a todos en ese deporte ¿no? claro no todos no todos no 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 todos pero en ese deporte que sea gente elitista ¿no? pues sí eso sí no sé si elitista pero no era un deporte para negros ¿no? y llegó un negro a barrer con el golf ¿y es el mejor en la historia? sí yo creo que sí ¿y Jack Nicklaus? debe estar abajo de él y Arnold Palmer también ¿y Deschambó? no Deschambó que se compre más boinas de ese güey ¿no? mi ídolo mi ídolo de Deschambó bueno vamos a ver a Chuck Norris ya se murió Chuck Norris no no Landon ¿no? ah Landon Norris yo pensé que era una entrevista de Cameron 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 a Cameron mejor vamos a Cameron Díaz vamos ¿qué tal Cameron? gracias por estos minutos regresas a México prácticamente tu segunda casa te extrañamos en Acapulco me fui a ir pero no jugaba así que todavía disfrutaba la pared pero no podía jugar así que será más especial competir aquí en Cabo tienes una relación muy especial con el Abierto de los Cabos sabemos tu primer título subcampeón ¿cómo puedes describir esta relación que tiene Cameron Norris con el Abierto de los Cabos? es muy especial yo he estado aquí por tantos años y me siento muy bien aquí y las personas me tratan muy bien y incluso cuando viajamos al aeropuerto me siento muy bien con todo las condiciones y la comida y la comida que amo y obviamente la pared es hermosa así que hay tantos positivos para mí y estoy muy contentos de competir este año volteamos ¿qué diferencias hay quizá entre el Cameron Norris del 2021 aquel que levantó el título con este Cameron Norris que va a enfrentar la edición 2023 del Abierto de los Cabos? Sí, creo que no hay mucho de cambiar creo que había muchos positivos para tomar de ese Cameron Norris en el 2021 donde jugué tan bien jugué tan duro estaba muy héroe y creo que necesito tomar y sacar un montón de eso esta semana para tomar eso esta semana y para mí la manera tengo que ser difícil tengo que hacer jugadores no soy un jugador que va a salir y caer a la persona del court así que va a tomar mucho tiempo punto por punto y tengo que salir y jugar mi mejor para tener la oportunidad ahora en este torneo eres uno de los favoritos el sembrado número 2 ¿qué tanta confianza tienes para poder levantar el título en este año? Sí, como dije voy a tener que ir y cuidar la práctica lo que puedo y disfrutar y disfrutar aquí aquí a México la gente encanta el ténis aquí y la gente encanta venir a este torneo es tan especial para mí tengo que salir como dije y jugar punto por punto y las condiciones son muy difíciles para ganar muchos ganadores aquí con la juguera bastante lentamente y bastante búsqueda y creo que puede servir a mi juego así que si lo disfruto mentalmente tengo buena oportunidad de jugar bien aquí y ahora un poco más en el presente después de Río ¿qué ha pasado con Cameron Norrie? pareciera que fueron torneos muy difíciles tanto Wimbledon como Roland Garros ¿en qué momento de su carrera está Cameron Norrie? sí ha sido un buen año hasta ahora es muy desagradable todo el clé y el grado estaba jugando muy bien estaba jugando muy bien y alguien vino y jugó mejor que yo en Wimbledon lo que fue desagradable pero siento que estoy en la correcta trayectoria estoy muy hungry estoy muy muy estoy quiero volver a donde estaba en el comienzo del año y esa es la belleza del deporte tienes otra oportunidad la próxima semana si no no va tu camino pero creo que es el mindset tengo grandes personas alrededor de mí así que estoy muy feliz de tenerlo hace unas semanas Rafa Nadal a quien tú conoces muy bien anunció que el 2024 será su último año como profesional ¿qué opinas de esto? ¿qué puedes decir sobre Rafa y esta decisión difícil que ha tomado? es tan difícil lo que ha hecho en su carrera es increíble para mí es uno de los mejores competidores de todo tiempo y cuánto ha hecho para el tenis y lo he visto y lo he jugado muchas veces para mí es una gran legendaria y amo su mentalidad en todos aspectos y el próximo año el calendario de la ATP cambia se juntarán Los Cabos con Acapulco en semanas continuas ¿es atractivo esto para los tenistas? ¿te gustaría estar en los dos torneos de manera consecutiva el próximo año? he llegado todo el año aunque ha sido otras semanas así que creo que hay buena chance de volver para mí para mí es genial y amo jugar aquí y todos saben por último Cameron preguntas rápidas respuestas rápidas nombre Cameron Nori comida favorita tacos un tenista al que admires voy a ir con Rafael Nadal ¿el lugar favorito para ir de vacaciones? México ¿el momento favorito de tu carrera? ganar Los Cabos ¿equipo favorito de fútbol? Newcastle United ¿los cabos o Acapulco? es una pero voy a ir con el torneo Acapulco finalmente un sueño que tenga Cameron Nori para ser el número uno señores señores ya nos vamos ¿qué quieren hacer? descansen es más tranquilo con lo de Yardine y América día de descanso hoy en la Leeds Cup mañana arrancan los 16 ¿no? mañana ¿qué es? miércoles jueves y viernes ¿y el sábado y domingo no hay juegos? si tú lo quieres así lo hacemos así si no mandamos pedir cambiar ¿hasta el lunes hay juegos? ¿a sábado y domingo no hay juegos? no es una estupidez o sea de verdad ¿en qué cabeza cae? de verdad los organizadores son los imbéciles era meterlo sábado y domingo pero tú no quieres decir quién es el responsable ¿te da pavor? Miquel Arriola y Dan Garber ¿quién organiza? ¿quién es el director operativo y de competencias? ¿quién es el director de competencias? sí el señor Guevara pero eso ese señor Guevara lo puso Miquel Arriola como a ti te puso el señor Vargas en este programa el señor responsable de tus estupideces es el dueño de la empresa no ya mejor vámonos adiós vámonos una pausa no de 24 horas adiós bueno adiós 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 ¡Vamos!